Música Seré ya miro, ajá, no te deja tu jaisa Ajá, ante un dejar olla y cune de nuevo y te Música Hoy me he iba un peojo, vaya ojo y te Y ando y cobe y más allá, poja y salón Hoy me he no me iba y pone que me llamo que te Si entre lo que ya no permití ese corazón Música Música Seré el domingo en el mago y ve más de pone Animo a que no te estará y me seré Como de siempre ese corazón me leñe yo Que yo se miro, peinaco, joder o marrón Música